¡Qué bueno que continúa con nosotros aquí en Telediario Mediodía! Hoy, 22 de agosto, es una jornada muy importante. ¿Sabe por qué? Bueno, es que se reconoce la labor del Cuerpo de Bomberos. Ellos pasan riesgos y precisamente para salvar la vida de muchos ciudadanos. Los vemos cada vez que hay un siniestro, alguna situación de contingencia, de emergencia. Y hoy se reconoce su valentía y gusto por ayudar al prójimo. Siempre lo hacemos porque nos nace. Yo creo que ese sentimiento lo tengo yo y todos mis compañeros a ayudar al prójimo sin recibir nada a cambio. Este jueves se conmemora el Día del Bombero, quienes diariamente arriesgan su vida para salvar a miles de personas más. Pese a las largas jornadas de trabajo, el cansancio físico y el acechante peligro, quienes se dedican a este oficio tienen varias cosas en común, principalmente la valentía, el gusto por la adrenalina, pero sobre todo el deseo de ayudar al prójimo, como es el caso de Cristian Sánchez y Luis Lara. Es algo, un trabajo que te quita mucho tiempo con tu familia, muchas veces. A veces te pierdes, yo creo, cumpleaños, aniversarios, cosas importantes con tu familia, porque este trabajo sí requiere todo tu tiempo, las 24 horas de ti. Hoy nos ha tocado atender servicios en el cual hemos podido salvar domicilios, que han estado muy propensos a incendios de algún vecino, pero pues todo eso nos llena a nosotros para poder realizar el trabajo. Ambos señalaron que diariamente en la estación central les llegan por lo menos 30 reportes de incendios. Después de cada llamada de auxilio, el tiempo de reacción debe ser inmediato, desde correr a ponerse el traje, que pesa casi 30 kilos, hasta llegar al lugar y sofocar las llamas. Me ha tocado servicios donde personas han perdido la vida dentro de un incendio. Lamentablemente se ha intentado hacer todo lo posible, pero lamentablemente las personas han fallecido en eso. De ahí me ha tocado otros servicios donde hemos podido rescatar a gente. Pues aquí nos tocan incendios de todo, ya sean bodegas, casas, carros, de todo. Aquí nos toca de todo, pero pues debemos de estar listos para lo que sea. Siempre salimos y no sabemos qué es lo que nos va a tocar, pero pues debemos de estar preparados para todo. El riesgo existe en cada incendio al que acuden. Sin embargo, el trabajo en equipo y las técnicas que aplican de manera adecuada hacen que puedan regresar a salvo, seguir ayudando a la ciudadanía, pero sobre todo regresar a casa con sus familias, quienes se encuentran orgullosas de su labor. Con imágenes de Edson Torres, Telediario, Miranda Arias. Y a propósito de este tema, durante la mañana se llevó a cabo la ceremonia del Día de Bombero 2024 en el Hotel Galería Plaza, que está prácticamente a un lado de la Estación Central de Bomberos de Monterrey. Vamos con nuestra compañera Sandra González, nos tiene más detalles sobre esta celebración. Adelante, Sandra, buenas tardes. Erick, ¿qué tal? Buenas tardes y buenas tardes a todo el auditorio de Telediario. Así es, hoy los bomberos que tienen más años de servicio celebraron su día con un homenaje, con un reconocimiento y también para aquellos elementos que han perdido la vida en el cumplimiento de su deber o que se han adelantado en el camino por otras cuestiones, pero que dieron toda su vida a la institución. Este 22 de agosto, los bomberos de Nuevo León festejaron así su día. Aquí en el estado de Nuevo León, bomberos opera en seis municipios con 14 estaciones y también aprovecharon esta fecha para recordar que estos no son suficientes, tampoco el equipamiento que ellos tienen para el nivel de crecimiento que ha tenido el estado de Nuevo León. Y ante esto, el presidente del Patronato de Bomberos, Alfonso Barragán Treviño, pidió a todas las autoridades colaborar y apoyar a la institución por el bien de la gente. Pero, pues además, Erick, en esta ceremonia, a donde asistieron representantes de municipios y autoridades estatales, se entregaron 29 reconocimientos, ya sea por 5, 10, 20, 25 y hasta 30 años de servicio, además de una medalla al mérito al comandante Lucio Zapata, quien laboró durante 28 años en la institución y falleció hace un mes. Ahí estuvo presente su familia para recibir este reconocimiento al mérito. También en el acto hubo los honores correspondientes, hubo algunos testimonios, porque todos esos bomberos que tienen más de dos décadas de servicio, pues les ha tocado vivir acontecimientos muy relevantes aquí en el estado de Nuevo León, por ejemplo, cuando anduvieron ayudando en el huracán Gilberto, también en el incendio de Pemex ahí en San Rafael, entre otros acontecimientos. Si te parece, vamos a escuchar lo que comentaba el presidente del Patronato de Bomberos. ...de auxilio de bomberos, para reducir el tiempo de respuesta. Si consideramos a los bomberos como nuestros héroes, es nuestro deber como sociedad asegurarnos de que reciban el apoyo que merecen y que necesitan para hacer su trabajo. La falta de estaciones, el desgaste de nuestras unidades, las necesidades no cubiertas, nos muestran que aún queda mucho por hacer para darles el valor que realmente merecen. Es momento de que todos, desde nuestras posiciones de responsabilidad, traduzcamos nuestras palabras en acciones concretas. Bueno, Erika, si es que Bomberos de Nuevo León está solicitando que las autoridades, así como les echan porras, reconocen a los elementos, pues también se apunten para aportar lo necesario para tener más unidades, porque dicen ya están muy desgastadas y no van acorde al crecimiento que ha tenido el área metropolitana, sobre todo con edificios muy altos y que a lo mejor, pues en caso de alguna emergencia no pudieran prestar el servicio como se debe en caso de ser necesario. Por supuesto, Sandra, esperemos que el apoyo de las autoridades sea contundente para Bomberos y, bueno, reconocer siempre su labor. Abrazo para todos los elementos de Bomberos, Comandante Alejandro Zúñiga y todas las autoridades. Gracias y buenas tardes. Sandra González. Por cierto, los Bomberos acá de la zona sur nos hacía saber Gabriela Narváez, de acá de la Colonia Brisas, el festejo que les van a hacer. Pónmelo, por favor, Danira. Y esto va a ser, tengo entendido que es como cada año, ¿verdad? Estos vecinos del sur de Monterrey se lucen, reconocen la labor de nuestros bomberos con un almuercito, así como entrega de gratificaciones. Esto va a ser el viernes, o sea, mañana a las 10 de la mañana. Todas las gratificaciones han sido donadas por los mismos colonos de la zona. ¿De qué colonias, compañero? Estamos hablando de Jardines del Paseo, del Paseo Residencial 1, 2 y 3, y también del Paseo Residencial 6 y 7, las Torres Lick, las Brisas 1, 2 y 3, y la Colonia Más Palomas. Bueno, la cita es mañana, 23, a las 10 de la mañana, en la estación Brisas. Oiga, gracias a Gabriela Narváez por siempre avisarnos con tiempo y sobre todo que claro que vamos a mandar cámaras a ese punto el día de mañana. Oiga, siempre se ha dicho que para ser un superhéroe no se necesita traer capa. Las muchachas y los muchachos de bomberos son la muestra más evidente de ello. Hoy es su día, hoy es su gran día. No podemos más que felicitarlos y agradecerles por todo lo que hacen por la gente de Nuevo León. Ellos literalmente se juegan la vida en cada servicio y lo hacen con total entrega por el uniforme y por la institución que representan. Sin duda. No importa si hay que quitar un panal de abejas, si hay que bajar un gatito de un árbol o se la tienen que rifar con un incendio, el heroico cuerpo de bomberos siempre está al pie del cañón para sacar adelante la chamba. Y eso es de admirarse. Yo creo que todas las profesiones y oficios requieren vocación, compañero. Sí. Pero este de bomberos amerita una dosis extra porque no es fácil vivir así como ellos y es por eso que creo que merecen mucho, mucho más de lo que reciben. Hoy en su día le pedimos al gobernador, a los alcaldes, al Congreso local, a la iniciativa privada, a todos, que se pongan guapos con los bomberos, que se caigan con algo para que tengan mejores condiciones laborales y por ende de vida. Ojalá, por favor. Fíjese, me decía una vecina aquí de la colonia Roma, Araceli Garza, que en otras partes del mundo el ser bombero tiene asegurada su familia, su casa propia, excelentes sueldos, hijos becados. Y aquí, y aquí. Sí, porque luego los vemos de pronto boteando. Pues sí, hay que comprar un boleto. En la venta de boletaje también. Para que de ahí sacar sus sueldos y los equipos que usan. Monterrey, tan lejos de ser una ciudad metropolitana y evolucionada, pues deberían hacerse cargo, gobierno o municipios, en darles todo a estos servidores. Y déjeme decirle, Lili, que muchas de las unidades con las que cuenta Bomberos de Nuevo León son camiones, unidades que vienen de otros cuerpos de bomberos, por ejemplo, de Estados Unidos, de otros países y otras ciudades, y básicamente son los que ellos van cambiando. O sea, no son unidades nuevas como tal. Cuando fuimos, Luis Carlos Ortiz y una servidora, hace como unos dos años, vimos que les hacían falta las escaleras. Entonces, yo las vi muy fregaditas, las escaleras. Espero que se las hayan ya cambiado. También la indumentaria, Lili. Claro. Pues es un equipamiento de prácticamente 30 kilos de peso y que ya en algunos casos requiere ser renovado todo ese equipo, Lili. Por seguridad de los elementos. Desde aquí nuestro reconocimiento, nuestra empatía y todo el respeto del mundo por lo que hacen, señoras y señores. Que sea un gran día hoy y que muy pronto tengan mejores condiciones para su trabajo. Desde esta trinchera, ahí estamos, cuchillito de palo, no corta, pero mayuga, y hablada, y hablada, a la iniciativa privada, a los empresarios, a los municipios, a los alcaldes, al gobernador, hasta que logremos que les den lo que merecen. Mucho, mucho. Vamos al corte comercial. Ah, oiga, espéreme. Hay una idea. Es que Danira me la pasó desde la mañana. Sí. Sí.